Invitado a participar en la competencia pro-am del torneo de golf chile classic el embajador de eeuu en santiago alejandro wolf destacó la importancia de que el país integrará por primera vez el circuito del torneo nationwide de la asociación de golf profesional de los eeuu bueno esto es un hito histórico por el país y por el tour del nationwide primera vez que están organizando un campeonato acá en chile en el prince of wales country club entonces como pueden imaginar todos muy entusiasmados de tener uno de los mejores jugadores del mundo acá compitiendo también con los mejores jugadores chilenos y de la región entonces muy entusiasmados todos para el torneo pro-am de santiago el embajador wolf integró un cuarteto junto al profesional estadounidense jason schultz al embajador de costa rica jan rush y al representante de la organización europea para la investigación astronómica máximo tarengi me imagino que esto va a tener un impacto bastante importante primero para promover el deporte mismo y atraer a jóvenes que que han escuchado un poquito de de del deporte pero ahora van a tener la oportunidad de ver los mejores jugadores algunos de ellos los mejores jugadores del mundo acá en chile y eso espero que va a impulsar un crecimiento de interés en el deporte como lo indica su nombre el pro-am es una competencia que reúne a jugadores profesionales con aficionados o amateurs el pro-am de santiago se jugó el 7 de marzo un día antes del inicio del torneo profesional chile clásico este año el circuito nationwide incluye 27 torneos cuatro de ellos en américa latina es decir en colombia panamá y méxico además de chile